El hombre es el chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo ¡Por fin! ¿En dónde estaba? Pues allá afuera cazando churruminos ¿Qué es eso? Los churruminos son unos animalitos que existen en mi imaginación ¿Y cómo se cazan los churruminos? Los churruminos se cazan con las churruminas ¡Claro! Y luego tienen churruminitos ¿Tú cómo sabes? Los he visto con la imaginación No puede ser porque los churruminos existen únicamente en la imaginación mía Y no se los ando prestando a la imaginación de los demás Oye chavito, ¿y cómo son? ¿Los churruminos? Sí No sé, todavía no he capturado a ninguno Ay chavito, ¿no eres más bruto? Pues bata de vitamina El ricachonesquito El ricachito a mi peor es el pobre chico ¡No lo simpatizas! Sí, sí, no, no, el ñoño Aquel que del señor Barriga es el retoño La popis es muy beba La serafina tiene pelos como esquina ¡Te voy a cruzar! ¡Por que a veces tomamos de chipotazos nos queremos como hermanos! ¡Qué bonita vecindad! 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 La vecindad del Chavo La Popis, la Chilindrina Kiko, el Chavo Ah no, Ñoño, este es Ñoño Ñoño, Kiko, Chavo Pero ya que tengo una pregunta y una duda ¿Quién es la real? La real Sonora Popis, Popis Ella Ella o tú Ella, ella es la real Ella es la de verdad Sí Se creó su historia, aparte de todo Qué padre, muchas felicidades a estos grandes personajes Es que bonito, ¿no? Recordar y vivir esa época que hasta la fecha Seguimos disfrutando de esas series increíbles de Josh Spirit, ¿no? Y que todavía nos hacen reír Y que todavía tienen ese sentido y ese humor blanco tan bonito Y que caracteriza a El Chavo del Ocho Así es Ahora, ya que hay que tener este humor blanco tan bonito Gracias.